Muy estimados amigos, salve María. Les saluda el padre Mauricio Galarza de los Caballeros de la Virgen. En los primeros siglos del cristianismo, vivió en Roma una mujer llamada Flavia Domitila. Pasaba gran parte del día en adornarse, en vestirse, para agradar a Aureliano, Patricio Romano, con quien estaba prometida para casarse. Un día, el esclavo de Flavia Domitila, llamado Nereo, que era cristiano, le dijo Señora, si usted ocupa el tiempo en adornar su cuerpo de tal manera que también usted quisiera ocupar ese o más tiempo para cuidar de su alma, para embellecer su alma, Tú serías muy dichosa para agradar a Jesucristo, que sería tu esposo. Estas palabras que le causaron tal impresión en Domitila, que la resolvieron a instruirse en la fe cristiana y a pedir el bautismo. En eso fue denunciada por su propio prometido, ante las autoridades, y Flavia Domitila fue sometida a varios tormentos, muriendo al fin decapitada junto con sus dos esclavos, Aquiles y Nereo. Nereo poseía el gran don de la sabiduría, pues conoció que la hermosura del alma excede incomparablemente a la belleza del cuerpo. Hasta aquí este ejemplo que nos hace meditar sobre cuál es el cuidado que yo doy a mi alma y cuál es el cuidado que me le doy a mi cuerpo. Está bien cuidar el cuerpo, es elemental, alimentarse, vestirse, bañarse todos los días, andar con ropa limpia, con zapatos limpios, etc. Eso es un reflejo del amor al prójimo. Uno tiene que estar por amor al prójimo, y por tanto por amor a Dios primero, presentado dignamente como hijo de Dios. Uno no puede estar andando sucio, ni despeinado, ni maloliente, ni con ropa sucia, etc. Entonces nosotros, cuando debemos cuidar nuestro cuerpo, tenemos la prioridad de que lo debemos hacer porque somos hijos de Dios y reflejamos a Dios. Pero cuando vienen los excesos, la vanidad, por la cual yo paso y gasto horas, inclusive dinero, en embellecerme por un capricho, por competencia con tal o cual persona, porque, en fin, la moda, la moda me dice que tengo que tener tal peinado, tener tal ropa, etc., etc. Y esto último, hablemos de ropa. Lamentablemente, la gente a veces imita a las personas impuras, indecentes, que no cubren el cuerpo como deberían. Entonces, si nosotros ocupáramos el tiempo con el cual nos cuidamos en cuanto a cuerpo, seríamos santos si ese mismo tiempo lo ocupáramos para nuestra alma. A veces hay personas que pasan, como les decía, horas en cosas banales, y para la oración, para dedicarse a la meditación, a la contemplación, tal vez les basta un Padre Nuestro, un Ave María, o un Santiguarse y salir de la casa y pronto. Entonces, en este ejemplo de Flavia Domitila, que recibió una gracia de conversión, a través de la cual ella avaló mucho más su alma que su cuerpo, al punto de que llegó hasta el martirio. Tal vez nosotros no seamos martirizados físicamente por ser buenos católicos, pero espiritualmente, los buenos católicos, los que queremos ser coherentes, podemos ser martirizados a través de la calumnia, a través de la envidia, a través de la difamación, etc., etc. Pues bien, si ese ha sido el camino que tomamos, Dios nos dará fuerzas para resistir a estas nuevas fieras de este nuevo circo romano, que en nuestros días es la opinión pública contraria a las buenas costumbres. Pidámosle a la Santísima Virgen poder ser firme siempre en nuestra fe, en nuestras costumbres. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos, los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce siempre, Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo, así sea. Muy buenas noches con María. Salve María. Si le ha gustado este programa, deje su like, suscríbase al canal, active la campanita para las notificaciones, comente y no se olvide de compartirlo con sus amigos. Salve María. Salve María. Salve María. Salve María. Salve María. Salve María. Gracias por ver el video.